6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 El momento ha llegado El momento ha llegado El tiempo El espacio El destino Selección musical Que te hará disfrutar Lo que a ti te gusta Con los tuyos Y lo mejor del regional mexicano En sus brazos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cual es su dolor Banda la rebeldía Llegó el sabor La rebeldía La rebeldía El orgullo ranchero Comenzamos Comenzamos ¡Vito! Perracita de San Alberto Que te Volcaré Como un gatito Llegaré Tansando tu balcón Y con mis caricias Ya verás Que te hago horror Si No Como hinto Venga Cuando usted Ver la chica hermosa Cuando pasa Y no te Dejan de Cuando le vemos algo hermoso Blacas, gordas Oh, oh, oh Las menas en la luz Y las tabasquillas Miren la linda chica En su mini mini pata Y miren esos niños Cuando caminas en el calgoso Blacas, gordas Oh, oh, oh Las regiomotas Las menes cosas Caminas en el calgoso Blacas, gordas Oh, oh, oh Las menas en la luz Y las tabasquillas Miren esos niños pedacitos Desde delante se ponen las mujeres Para provocar los hombres Miren esos niños pedacitos Desde delante se ponen Y la bulla Para toda la raza que nos acompaña Esta bonita noche Que andan bien enfiestados Toda la gente Toda la gente que nos acompaña Esta bonita fiesta Vámonos pues Se llama como la luna Y dice Miren 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 la rocita de lucerito buraco atacando a los médicos que bailan en vivo